Entonces, teníamos que hacerla así va. Pasamos por acá, presionamos esa, agarramos esta, dejamos esta aquí, estiramos por arriba, por regalo, eso, perfecto, presionamos esa, presionamos ahí, ya está ahí, agarramos el azul, y sube, perfecto, hermoso. Hermoso. ¿Y acá? Este se cae. No me deja pasar. Ahora sí. Ahí tenemos una. Segundo regalo. Tercer regalo lo hago con la azul, ah, con la roja. ¿La viste? Tengo que tirarme. Allá. Arriba. Perfecto. Y ahora, ahora el azul. Ahora avisamos el azul. Avisamos el azul. Me tiramos para allá. Buena. Buenísimo. Buenísimo. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh-huh. Hmm. Ah. 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 Ah.